Bueno, estábamos consultando con la Policía Nacional, lo último que hay es que él estaba efectivamente animando una fiesta de 15 años, ya a las 3.30 de la mañana, y él tenía que desarmar ya el equipo, no obstante, había un concejal que quería escuchar más música, y discutieron, y en ese momento le dispararon a esta persona, según lo que señalan, pero acá me están dando el nombre ya de él, no, le están buscando, perdóname un segundo, él era en el domicilio de Manuel Martínez, ubicado en el barrio María Auxiliadora, y cuando terminó, el dueño de casa, furioso, le dijo que siguiera tocando, me hace acordar una polca famosa, que siguiera tocando, él se opuso, y al empezar la discusión y tratar de llevar al equipo, esta persona desenfundó un arma de fuego y disparó contra la humanidad del comunicador. Este es el informe que estamos recibiendo.